para este experimento utilizaremos el floculador 6 beakers de 1000 mililitros una probeta graduada de 1000 mililitros un beaker de 250 mililitros un matraz volumétrico con 100 mililitros de solución de sulfato de aluminio al 1% un turbidímetro 6 jeringas desechables y la muestra en este caso es agua residual la muestra la mediremos en la probeta necesitamos 1000 mililitros depositamos el litro en el beaker procedemos a hacer lo mismo con los otros 5 ubicamos las jarras en el floculador vertemos el sulfato de aluminio del matraz al beaker para poder medir las diferentes dosis de coagulante que se adicionarán a cada jarra y y y y y y y y para un buen proceso de mezcla rápida vamos a colocar en el agitador una velocidad de 100 revoluciones por minuto a dosis menores vemos que la floculación no es tan efectiva entre 20 40 60 y 80 podemos observar cómo los flocs se están formando sin embargo a 100 y a 10 ni siquiera se nota podemos ya influir que la dosis efectiva del floculante tiene que estar entre 40 y 60 partes por millón después de 20 minutos de mezcla lenta retiramos cuidadosamente las aspas del floculador y esperamos 10 minutos para que sedimenten debemos indicar la velocidad en cero vamos a tomar 25 mililitros del sobre nadante de cada una de las jarras y lo vamos a depositar en uno de estos vickers pequeños para poder realizar el ensayo de turbidez tenemos que tener cuidado de no remover los sólidos que ya han sedimentado adentro encontramos el recipiente en el cual vamos a adicionar las muestras que previamente sacamos con la pipeta para poder hacer el ensayo de turbidez tenemos que llenar el recipiente hasta acá sin embargo antes de depositar cada muestra tenemos que lavar el recipiente con agua destilada el recipiente se seca con toalla de papel teniendo en cuenta nuevamente no ensuciar el lugar en donde se realice el ensayo las muestras que tomamos con ayuda de la pipeta se tienen que depositar en el recipiente para realizar el ensayo teniendo en cuenta que no se debe tocar por debajo de la línea y que el agua debe llegar hasta esta y y y y Encendemos el turbidímetro, verifiquemos que esté en autorrango y luego miramos por las unidades nefelométricas de turbidez cuánto nos da la lectura. Entonces vemos que la muestra 1 nos arroja 9.5 unidades nefelométricas de turbidez.